aseguran que el karma le está llegando a irina baeva pues gabriel soto le está haciendo infiel con su compañera de teatro cecilia galeano pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que corren fuertes rumores y ya hay imágenes incluso de que gabriel soto está saliendo con otra mujer desde hace semanas se dice que hay un distanciamiento entre la rusa irina baeva y gabriel soto ese filtro un vídeo del actor donde sale con su compañera de teatro cecilia galeano y en donde aparentemente se demostraría que efectivamente entre ellos hay un romance y es que aseguran que esta no es la primera vez que se le ve a cecilia galeano y a gabriel soto juntos aseguran que ya tiene un par de meses que se rumora que hay algo más incluso recientemente se filtraron imágenes y vídeo de como es que gabriel soto y cecilia galeano tienen una relación más allá de lo laboral a pesar de que incluso ya salió el productor de teatro gerardo quiroz a decir que esto es un truco publicitario para que la obra en la que ambos trabajan sea vista por mucho público la verdad es que nadie les cree y siguen surgiendo imágenes de ellos juntos luciendo como más que amigos todo este rumor creció más a través de la agencia de cadre y paparazzi quienes captaron a los actores en este fin de semana saliendo juntos y no despegarse uno del otro en las imágenes se puede apreciar como los actores se van juntos esto parece que fue después de ir a un gimnasio en la ciudad de méxico pero la cosa no paró ahí a los dos se les ve llegar a la casa de galeano y según los paparazzi que lo siguieron no vieron salir de la casa de cecilia a gabriel todo hasta el día siguiente por lo que dan a entender que pasaron la noche juntos lo cierto es que este rumor entre cecilia galeano y gabriel soto se ha mantenido por meses aseguran que tienen una buena relación aparentemente de amistad pero muchos dicen que hay algo más eso sí irina baeva no debe estarla pasando nada bien pues incluso ya pasó por este mismo proceso hace poco más de un año cuando el actor igual se dijo que sostuvo un romance con la actriz hará corrales la cual aceptó que efectivamente gabriel soto estaba tratando de cortejarla pero ella se negó debido a que él tenía una relación con irina baeva es por eso que por ahí dicen que el karma tarda pero llega y en redes sociales se le han ido a la yugular a la rusa asegurando que está pagando todo lo que le hizo a yeraldin basan pues recordemos que gabriel soto abandonó a yeraldin basan por estar con irina baeva y es por eso que los internautas aseguran el karma siempre llega y y y y y y